Vamos a tomar contacto de inmediato con el primer vicepresidente de la Cámara, el diputado Francisco Undurraga, que nos recibe en esta modalidad de teletrabajo desde su casa. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por atender nuestra videollamada. Gabriela, muy buenos días. Muchas gracias por haberme invitado a dialogar contigo. Sí, pues. Diputado, bueno, queríamos dar cierta tranquilidad en relación a lo que ocurrió con esta información que emanó ayer de la Cámara de Diputados sobre esta hija de un funcionario de la Cámara que dio positivo en COVID-19, pero en el día de hoy, afortunadamente, las noticias son más positivas. Bueno, afortunadamente, el examen que se hizo el funcionario, digamos, dio negativo y tenemos que agradecer, digamos, la voluntad que tuvo la autoridad, el Ceremi de Salud de Abel Paraíso, quien en un acto muy generoso con la corporación le dio prioridad a este examen por lo que implicaba, si en el caso de que hubiese salido positivo, afortunadamente fue negativo. Nosotros, de todas maneras, ayer, con la incertidumbre que esto despierta naturalmente, decidimos suspender la sesión que teníamos programada para el día de hoy, que afortunadamente vamos a poder hacerla vía telemática a partir de la tarde de hoy día. Diputado, se sentieron las alarmas una vez de que el funcionario entregó la información de que su hija había dado positivo y que se hizo de ahí en adelante, como para tener claridad de los protocolos que se están tomando frente a este tipo de casos. Bueno, nosotros hemos venido trabajando, no solamente esta mesa, sino la mesa anterior, digamos, en varias medidas y recuerdos. Hay que recordarle a los que nos escuchan y nos ven que el Parlamento hoy día está trabajando en manera telemática con los parlamentarios, pero también con los funcionarios. Todo parlamentario que cumpla con los requisitos, que ha exceptuado de ir a la sala y cuáles son los requisitos, que viva desde la tercera región al norte, de la novena región al sur, que tenga más de 65 años, que tenga el cuidado adultos mayores o que tenga alguna enfermedad preexistente, que sea gatillante de esto. Adicionalmente, los funcionarios de la Cámara están trabajando en turnos y se están yendo por 14 días a sus casas como una manera de resguardo. Nosotros cuando llegamos, el Congreso está siendo sanitizado todo el tiempo, no solamente las oficinas parlamentarias, sino además las salas de comisión y la sala del pleno. Y en ese sentido, y nos estamos dando los tiempos para que entre una comisión y otra comisión exista el tiempo suficiente para que no solamente la limpien, sino que sea sanitizado. Estamos buscando con Diego Pausen un acuerdo con una institución de salud para que, a la brevedad, y esperamos que esto sí sea la próxima semana, a todos los funcionarios de manera preventiva, y también a los parlamentarios que así lo deseen, y no, no que lo deseen, a los parlamentarios también, se les va a hacer un examen para ver en qué estado efectivamente está. ¿Se les va a hacer un examen a todos los parlamentarios para determinar si tienen COVID-19? Evidente, como una manera de prevención, y además a los funcionarios, por cuenta de la Cámara, con costos a la mesa. ¿A todos los funcionarios diputados, o a los que están asistiendo a la corporación? Bueno, indudablemente a los que están asistiendo a la corporación, y si es que hay gente, porque tampoco queremos hablar, estamos hablando de que cualquier sesión que se haga con presencia de diputados, como mínimo, mínimo, requiere de 60 personas, funcionarios. Entonces, cuando estamos hablando de aquello, digamos, si vamos a golpear a 400 personas dentro de la institución, tampoco lo estamos haciendo bien. No solamente, aquí no hay que, no solamente hacer un distanciamiento social, sino que, por sobre todo, hay que hacer un distanciamiento físico. Hoy, en la mesa estamos muy inflexibles, además, para que todo el mundo efectivamente ande con máscara. Yo estoy en mi casa en este minuto, así que por eso no estoy con máscara. Y dentro de la sala de sesiones tampoco se puede estar sin máscara. Solamente en el minuto en que se habla, por un problema de volumen de la voz y de modulación, pero estamos tratando de disminuir al máximo, al máximo, al máximo, todos los riesgos. Entendemos, además, este susto que vivimos, bueno, es propio del susto que está viviendo Chile. Y eso no es que hable ni bien ni mal de la corporación, sino que somos parte de la sociedad y no estamos, por mucho que tengamos fuero parlamentario, no estamos libres, digamos, de tener miembros de nuestra corporación con COVID. Esperamos que, por cierto, esto no sea. Y aprovecho, además, la oportunidad de saludar a todas esas familias que hoy día tienen algún miembro con COVID en la quinta región y en Chile entero. Y, además, expresarle desde la corporación el profundo sentido de pésame a todas las familiares de las personas que han fallecido producto de esta pandemia. Sí, lamentables noticias que se dan día a día. Diputado Andurraga, solo para que quede claro y no errar la información. Desde ahora en adelante se van a hacer exámenes por COVID a todos los parlamentarios y a los funcionarios que vayan a trabajar al edificio. Estamos, estamos... ¿Evaluando? No, no evaluando. Estamos tratando de implementar un convenio para que esto así sea. Ahora, esto hay que ser bien claro, no porque uno se hace el examen después queda libre de tener COVID. Puede contactarse en cualquier momento, digamos, ¿no? Claro. Evidentemente, es como salir del cardiólogo. Uno puede estar bien, pero le puede dar un infarto, lamentablemente, a la salida del cardiólogo. Pero, en fin, lo importante aquí es que estamos tomando las medidas, estamos disminuyendo la... no las sesiones, porque nosotros vamos a legislar, vamos a legislar en la sala y vamos a legislar en las comisiones. Entendemos, además, entendemos que para muchos diputados es muy importante el asistir a la sala, el asistir presencialmente a las comisiones. Pero también hay que hacer un llamado a los colegas a que efectivamente nos pongamos también en la primera línea y que también, entendiendo que la gente no entiende o hemos sido un poco pedagógicos en explicarles en qué funciones estamos hoy día porque no estamos en el territorio, en terreno, porque no se puede estar y sería una irresponsabilidad hacerlo, pero también es una irresponsabilidad el que convirtamos el Congreso de la Nación en un molde de este virus. Entonces, también hay que hacerle un llamado a los colegas que tienen algunas de las condiciones que antes habíamos señalado, básicamente mayores de 65 años, presión alta o alguna enfermedad, digamos, que sea caquillante o que debilite la vida de cada uno de ellos que se guarde, que pida permiso, la comisión, el comité levantada, está otorgando los permisos y así ha sido, digamos, de todas formas transparentes. Y no por estar desde la casa o desde un lugar lejano, a través de esta tecnología en la cual nosotros hoy día estamos conversando, no vamos a ser menos diputados y no vamos a ser tan proactivos como los diputados. De hecho... Le hemos dado la palabra a todos, todos han podido expresarse, todos han votado, nadie, hemos tenido algunos errores tecnológicos, como es normal y natural, pero la voluntad de esta mesa y de la corporación y de los funcionarios es que funcione efectivamente para que nosotros podamos elegir de la mejor forma posible. Sí, diputado Hondurraga, solo como para reafirmar lo que usted está diciendo en nuestro rol de periodista, nos ha seguido, nos ha tocado seguir comisiones desde nuestras casas vía telemática que se siguen transmitiendo a través del sitio de democracia en vivo y claramente la comisión funciona perfectamente con la modalidad telemática, cada parlamentario puede expresar su opinión, los invitados pueden dar su apreciación sobre los temas y después se produce la votación tal cual como si estuvieran en la comisión, o sea, el trabajo se sigue realizando, eso es lo que también me gustaría reafirmar en lo que usted nos cuesta. Gracias, es efectivo, es lo que nosotros tenemos que hacer y es por lo cual en un gran trabajo de la Secretaría General, en un gran trabajo de todos los funcionarios de informática, en un gran trabajo de la mesa presidida por el diputado Flores con anterioridad hemos podido concretar digamos durante esta presidencia, pero esto es un corto este es un poder del Estado que tiene que funcionar igual, que están las garantías para que hace funciones y para mantener nuestra independencia, ejercer legítimamente nuestro rol fiscalizador ante el Poder Ejecutivo y además para generar las mejores leyes posibles que sean beneficiosas también para la zona. Muy bien, pues diputado Francisco Undurrada, le agradecemos enormemente por el contacto, sabemos que ahora ya se va al paraíso, así que muchas gracias por su tiempo. Cuídense mucho, muchas gracias por este contacto y desde luego cuando ustedes tienen conveniente. Ya pues diputado, le agradecemos. Era el primer vicepresidente de la Cámara, el diputado Francisco Undurrada, conversando entonces sobre esta situación que se vivió en la Cámara de Diputados por la posibilidad de un funcionario contagiado que finalmente dio negativo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!